¿Qué es el proyecto de financiamiento de partidos políticos? Tiene la palabra la diputada Alma Zapag. Gracias, señor Presidente. Hablando estrictamente de lo que nos toca, ¿no? Que es este proyecto de financiamiento de partidos políticos. Neuquén es una provincia avanzada en lo referido a la legislación electoral. En mi provincia la mayor parte de las cuestiones que estamos debatiendo en este recinto se encuentran legisladas en el Código Electoral Provincial sancionado en diciembre de 2016. En esa oportunidad como legisladora provincial defendí la propuesta. Quiero adelantar mi voto positivo porque como neuquina, mi experiencia me indica que se trata de un avance hacia la transparencia del funcionamiento de los partidos políticos y de las campañas electorales. Eso nos llevará a una mayor calidad democrática. La bancarización de todos los aportes y de permitir que las personas jurídicas nacionales puedan contribuir a las campañas es un claro avance porque es una realidad que debe ser reglamentada por ley. En ese sentido, el artículo 148 del Código Electoral de mi provincia habilita el financiamiento de personas jurídicas en las campañas electorales. Sería incoherente de nuestra parte negar esta posibilidad al sistema electoral de la Nación. La reducción del 5% de la programación que los medios de comunicación deben ceder para publicidad electoral es positivo. De esta manera se evita la saturación de los ciudadanos. Esta medida también se encuentra en línea con el Código Electoral de mi provincia en donde el Poder Ejecutivo adquiere y distribuye los espacios publicitarios que deben estar disponibles los últimos 10 días de campaña. Celebro que se haya incluida la actividad proselitista que se realiza a través de Internet y de las redes sociales, adaptando la legislación a las nuevas tecnologías como ya lo han hecho otros países. Estamos de acuerdo con la inclusión de mayores responsabilidades y sanciones para los responsables económicos financieros de cada agrupación, como así también de la limitación en los aportes para los gastos de una campaña política por persona humana o jurídica. La extensión de los plazos para la campaña electoral que se propone en este proyecto de ley también se acerca a lo normado en Neuquén donde los tiempos de campaña se fijan en 60 días. Dicho esto, considero que la redacción del artículo 27 del proyecto que modifica el actual artículo 66 de la ley 26.215, debe mantener el párrafo que expresa que las personas humanas que incurran en las conductas establecidas en el presente artículo serán pasibles de una pena accesoria de inhabilitación de 6 meses a 10 años para el ejercicio de sus derechos de elegir y ser elegidos en las elecciones a cargos públicos nacionales y en las elecciones de las autoridades de partidos políticos y para el ejercicio de cargos públicos partidarios. Otra propuesta que quisiera plantear es la extensión de la responsabilidad a las alianzas y no solo a los partidos. Se podría disponer que las alianzas no puedan disolverse hasta que se haya aprobado su rendición de campaña, de modo que los partidos que la integran no pueden pensar en formular nuevos acuerdos y sus rendiciones no están en orden. Considero además que podrían ampliarse los plazos de presentación de balances, tomando como referencia a los plazos de las sociedades comerciales, es decir, proponer extender el plazo a 120 días. Por último, desde el bloque del Movimiento Popular Neuquino, quiero marcar mi satisfacción por estar sancionando una norma que propicia un marco de claridad, transparencia, accesibilidad e información para nuestro sistema político. Espero que se trate de un primer paso en un camino que contribuya a marcar fortaleza, credibilidad y legitimidad al ejercicio de nuestra vida democrática. Muchas gracias. Gracias, señora diputada.